Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca. Por solicitud de nuestro ejército nacional y la policía nacional, el día sábado en las horas de la noche, en un retén que estaba realizando la policía nacional y el ejército, se descubrió en la parte alta de un trailer, de un tractocamión, el 18, el cuerpo de una persona, al parecer un migrante que estaba en posición supino, y esta persona presentaba un trauma cráneo encefálico severo, y al parecer esta persona venía en la parte superior y seguramente con algún objeto pesado, algún elemento como una valla vial o con una rama de un árbol, alguna cosa así, se golpeó, estando allá arriba, murió. La policía nacional y el ejército hicieron el procedimiento como autoridad competente, nosotros lo que hicimos fue aplicar todo el protocolo frente a la recuperación de un cadáver, bajarlo y entregarlo para que actos urgentes pudiera empezar el proceso de determinación, quién es la víctima y demás desarrollos. El cuerpo de bomberos está programado para hacer este tipo de situaciones, a apoyar a nuestra policía, a nuestro ejército, a la fiscalía, en la recuperación de cuerpos, en la medida que contamos con los elementos de alturas y con el personal capacitado para ello.